Espectacular, inicio con un juego de luces El animador dio los agradecimientos a las autoridades y a las chicas por participar en eso también pese a la pandemia Y aquí tenemos la primera imagen Empieza el desfile en trajes nacionales Fijorella Lazo Está realizando una performa muy al estilo de danzas del mundo del Miss Mundo Miss Gran Argentina, Mariana Valera, quien fue Miss Argentina en Miss Universo 2019 Ha sido notoria la evolución de Miss Gran Argentina desde el desfile en traje de baño Empezaron las plumas en el desfile Así que ya llegaron los caballeros del Zodíaco, como se les suele llamar en carca de concurso Muy bonito traje de Argentina Miss Gran Varkostantan, que es una región de Rusia, para los que no lo ubican Colorido traje También realiza una demanda de baile Ya lo dije una vez, el Miss Gran le ha copiado lo mejor que tenía el Miss Universo Y ahora parece que esto es lo mejor que tiene el Miss Mundo, que es el show de danza del mundo Bielorrusia, con un traje bastante impresionante Que ámbito no me espera de los países de Europa y los países soviéticos que lleguen con Pestuarios muy espectaculares al desfile de trajes nacionales, pero... Bielorrusia, la está dando Miss Gran Bolivia Miss Gran Bolivia Lala Guedes, Miss Gran Varkostantan, dando show desde el principio de su presentación Un traje nacional, muy colorido Si se fijan, es más show que traje Siempre pensaba que es más importante la performance que el traje mismo La forma en que tú lo muestres Ella está dando show en toda su pasarela Pobre de la que no haya preparado una coreografía o un baile Porque, vamos, va a ser notorio El juego de cámaras ahí un poco perdido Notense que Brasil puso todos los gastos del mundo Miss Gran Bolivia con un traje como lo que nos tienen más acostumbradoras europeas, ¿no? Miss Gran Bolivia Miss Gran Bolivia Gracias por ver el video 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 Love is models Hi We are watching the National Costume Competition At Miss Grand International 2020 Live From Bangkok, Thailand Bye 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Inglaterra con un traje que supongo que está inspirado en la revolución de las rosas, al menos en la parte de arriba. ¡Ah, mira! Tiene un skyline de Londres, la capital de Inglaterra. Creo que es el Golden Eye, esta referencia. ¡Finlandia! Creo que lo abierto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Está muy bien? No, no, no. No, no, no. ¡Na la piscina! ¡A la parte de arriba! ¡Lacrata! Francia otra vez con la BD de Cancan Ya hemos repetido este traje Cuando lo mostró Iris Mettinger en el Miss Universo 2016 Pues hizo gracia, pero ya a esta altura ya aburre Alemania fue una candidata que llamó la atención antes del concurso Pero que se ha perdido durante la concentración en Bangkok Las botas son demasiado largas en mi opinión Pues mira, nos dio show Nos dio show la alemana Guatemala no dejando para nadie con este traje apoteósico Lo que tiene que haber sido transformador es el traje desde Guatemala hasta Tailandia No me lo quiero ni imaginar Mira, 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 la presentación Quien de amarillo se vista su belleza se remite Pero Ivana Bachelor se está reivindicando con esta presentación Me encantó A la candidata de la India la verdad se me ha perdido durante la mayor parte de la competencia Pero me gustó su outfit de entrevista Un contra apropiado Este traje muestra a personajes destacados de la historia de su país De la historia reciente Me gusta Me gusta Aparecía Gandhi Mahatma Gandhi Y me gusta la presentación De este traje se ha hablado mucho antes Ya que Aura Karishma Retributo a un plato tradicional de su país No te sé lo liviano que se nota el traje No me pensé que se viese tan liviano cuando lo vi en fotografía Nadie podría negar que nos ha dado show Por supuesto con un review Uy, al final casi se le desarma todo Irán Los trajes inspirados en la bandera del país son una referencia bastante recurrente No 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 Subtitulado por Jnkoil Ahí está la referencia de la bandera de la que les he hablado Ha sido muy recurrente Miss Gran Japón Un review Wow It was unexpected Muy inesperado Pasó de algo súper tradicional Algo pues Muy retrofuturista Miss Gran Kenya Otra de las candidatas que en el desfile en traje de baño Pues deslumbro Volvemos al desfile de las rueditas Me encanta la presentación Más que el traje me gusta la performance que está dando Kenya Esta vez utilizo el pelo suelto Corea con un traje bastante tradicional Ya a través de la pantalla se nota la calidad de la tela Que es espectacular Muy bonito el tocado aunque se pierde un poco con el fondo del escenario que también está el dorado Volvemos a Europa con Kosovo Yo me imagino que les tienen que haber dicho a las candidatas antes de viajar a Tailandia Que hicieran un show durante su presentación Que no solo fuera pasarela Porque vamos Todos los están haciendo Y no creo que sea improvisado Miss Gran Laos con un traje espectacular Me da la impresión de que ella muy alta no es El traje vamos Súper elaborado Como cuando se te desarma el traje en plena presentación Creo que se la cayó uno de los abanicos Creo que eran dos Pero ella seguió como si nada Vamos Aquí no pasa nada Claramente eran dos Porque la mano en la cintura pues no se modificaba La candidata Malaya Pues esto ya es un poco menos recurrente El rendido homenaje a un instrumento musical Pues no es algo que se ve todos los días En una pasarela de National Costume Me gusta Islas Mauricios Como nos dijeron desde una página de ese país En la transmisión de los comentarios sobre el desfile en traje de baño Esta candidata tiene experiencia en otros certamenes de belleza La verdad es que Llamó la atención en el desfile en traje de baño No lo suficiente para mí Por lo menos como para entrar en el top 20 Pero Puede que nos dé la sorpresa Y el traje nacional Desapercibido no pasa Miss Brad Mexico Angel A Yulia Dándonos showsito Que es lo que queremos verla dando Porque me parece un poquito sosa A lo largo del concurso Aunque tiene el apoyo de su público Porque entró al top 20 de traje típico De traje de baño Perdón Gracias a la votación popular Este traje nacional me gusta Y me sorprende para ser México Podría haberle puesto un poco más de show Pero está bien Me gusta Hanley Miss Grand Myanmar Ahí sigue moviendo la maraca atrás La mexicana Por lo menos no se salió el personaje Mi embar es otra candidata Que clasificó en el top 20 De trajes de baño Yo la tenía como purple up Pero creo que va a entrar Sí o sí a ese top Muy lindo el traje típico Ya vamos por Nepal Esto va avanzando rapidísimo Saludos Laraputia Beautys Ecuador Rey López Me da unas vibes A la bandera del orgullo gay A la bandera del orgullo LGBTQ plus Y bueno Y el naranja Que es el color Por antonomas Hacia de Países bajos Oh me gustó Ese show Ese reveal Claramente la bandera del orgullo Me gustó más el show Que el traje en sí El traje en sí No me gustó mucho Vamos con la candidata De Nicaragua Colorido el vestido Volvieron las plumas Para el escenario del Miss Brand International Vuelven los instrumentos musicales Este desfile Con Miss Brand Nigeria Nigeria El tocado con espejo Está logrando un muy buen efecto Con las luces del escenario Muy bien resuelto el traje Me gusta Y me gusta la performance Miss Grand Panama Es un traje que rinde homenaje A los negros y marrones Angie Kidd dándonos show Me gusta Panamá siempre suele llevar trajes Que son muy propios del carnaval Con harta pluma Harta espaldar Mucho brillo Paraguay Sería bueno que Durante el desfile Porque era el tiempo Hicieran alguna descripción De lo que significa El traje O lo que representa Porque por ejemplo Este traje de Ecuador Me parece Me genera curiosidad Está escrito Me imagino que en guaraní El texto que está Detrás En la cola Pero claro No logro Descifrarlo Maricilo Gamarra Dando reveal También Muy Carnival Vice Saludos Maripi Manuel Granilox México Me gustó mucho El traje de México Juan Hernández Saludos A Maricilo Gamarra Yo la veo Después del desfile En traje de baño La puse en mi top 6 Me gusta esta presentación Me gusta el traje La parte de atrás Está un poco caída Pero bien Ahí Y al final Lo resolví bien Filipinas Dando cuerpo Pero que da miedo ¿No? Ya nos tienen un poco Acostumbrado a esto De que las alas Se desplieguen Y todo Los filipinos No me parece Tan inesperado Pero me parece Súper bien hecho Súper bonito Los tonos Le favorecen Está precioso O sea Volvieron los caballeros Del Zodíaco Al desfile Ella está guapísima Aparte Miss Grand Polonia Otro caso En donde la performance Es más que el traje Ella es bien choucera Ya la hemos visto En alguna de las poses Que usa para las fotos Es bien sugerente Pues me ha gustado más El baile Que el traje Creo que es la primera Que aparece con cartera Portugal Dándonos vibra De carnaval Totalmente Me hubiese gustado Una espaldar Más grande ¿No? Siento que se ve como Ay me encantó La corona Me ha encantado Ahora viéndolo Desde el plano Más cercano El primer plano Si me gustó Creo que tiene más Mejor cerca Que lejos Mi Gran Puerto Rico Dando la Mantañona Alguna vez lo dije Comentando los trajes Típicos La Mantañona Puede ir a cualquier país Porque básicamente Dama De otra época Pues ella lo ha mostrado Muy bien Muy elegante No sé si el pelo tan suelto Es lo más apropiado Para ese traje Roshaw Belleza de traje Toma Toma Yo a Rusia La puse La puse En mi top 20 Pero Del traje de baño Pero no clasificó A mí me gusta La rusa Miss Gran Miss Gran Escocia Genera noticia Cuando se supo Que ella Padece de esclerosis Múltiple La organización La organización Le habría ofrecido Hacer el fil En traje de baño Con zapatillas Ya que había Mucha escalera Que recorrer Y ella optó Por hacerlo De igual manera Con tacones Sin lugar A dudas Ha logrado Destacar En este Concurso Visibilizando La esclerosis Múltiple No sé Qué pasaba Aquí con la iluminación Se me pierde O no sé Si era el efecto De la capa El maquillaje Está brutal ¿No? Creo que es un unicornio Me acabo de dar cuenta Que es un unicornio Y que la capa Son las alas Claro La idea Era que Supongo Que esa capa Generada De algún efecto Que no se logra Al cien por ciento Me extraño No ver a Sudáfrica En el top 20 De traje de baño Me gustó mucho Su presentación Este traje Me está gustando Volvieron las plumas Volvieron los flecos Y ella lo está Está luceando muy bien ¿No? Es bien chaucera España con traje de flamenca Bueno Yo siempre le bromeo A mi marido Que España siempre va Con traje de flamenca Si la candidata sea catalana Va a vestir de flamenca Es un traje de flamenca Muy bonito Es tocado Es espectacular El abanico Me encanta Y nada se usa mucho Lo del abanico Muy bien mostrado Sí Me gusta Sire lancan Sire lancan Sire lancan Segunda Sire lancan Con traje de flamenca Yこと Esorang Sire el Más Deja ¡Suscríbete al canal! 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 lentejuela, mucho brillo, pluma, mucho traje inspirado en la bandera del país, algún plato inspirado en la comida, Tailandia que salió en un barquito, bueno, hubo un poco de todo, me ha gustado, me gustó la fluidez del show, bastante rápido el escenario espectacular, así que lo que se viene, se viene de miedo. Gracias.